No, la verdad es que lo que yo espero de Activia es sentirme bien durante el día, o sea, de poder comer tranquila mi almuerzo y que no pase nada y que ningún alimento me caiga mal, o sea, eso es lo que yo espero de Activia, que entre comillas me mantenga bien, nada, yo lo encuentro súper entretenido, una de las cosas que me llamó siempre la atención desde el principio es que encuentro que las cinco somos súper diferentes, entonces podemos transmitir una visión también súper diferente del producto. Hacía entretenido, a mí me ha pasado de todo, la verdad es que en mi timeline he tenido todo tipo de comentarios, entonces eso es lo entretenido, poder escuchar versiones distintas del mismo tema y por lo mismo transmitirle eso a la gente también, de decir, ok, este producto específico sirve para algo específico, pero tu experiencia puede ser tan distinta como las cinco que estás viendo acá.